Bienvenidos todos los que se suman a esta transmisión en vivo de consultorio jurídico para hablar en esta oportunidad acerca de las consecuencias legales de la inasistencia alimentaria. Para tratar este tema hoy nos acompaña la doctora Andrea Marecha, ella es abogada, magíster en Derecho Procesal y docente investigadora en temas de familia y por otro lado, desde la perspectiva penal, el doctor Vadis Gómez, él también es abogado, magíster en Derecho Penal. Ambos son docentes de la Universidad Libre y serán las personas que estarán ahí con nosotros para asesorarnos en este tema. Les dos bienvenidos. Gracias Diana, muy gente. Gracias Diana, a todos los oyentes, a tu equipo de producción, a nuestra colega la doctora Gloria Andrea Marecha. Bien, empecemos dando un contexto general para todas las personas que nos están viendo en este momento acerca de qué son los alimentos y para qué sirve esa cuota alimentaria. Bueno Diana, ya quienes nos ven y escuchan, los alimentos son un tema para nuestro país y la realidad que vivimos es muy importante y tiene diferentes escenarios, porque hay alimentos debidos a ascendientes, también a los hermanos, entre esposos o compañeros permanentes, pero vamos a revisar el concepto de los alimentos debidos a los hijos y entiéndase en primera instancia a los hijos no emancipados. Y esos alimentos se fijan con el propósito de poder proveer para el desarrollo integral de nuestros niños y adolescentes. Y el proveer de manera integral implica determinar una suma en dinero que padre o madre aportará para precisamente cubrir las necesidades de formación que se acrediten, bien sea durante una actuación que puede ser de mutuo acuerdo en notaría, en centro de conciliación, o que puede surgir por la convocatoria que se haga en virtud del llamado que se hace en comisaría de familia o defensoría de familia, o bien también en la instancia o la sede judicial. Esos alimentos, es importante aprovechar estos escenarios para recabar y recalcar que esos alimentos deben verificarse y deben ser determinados en un documento que se denomine título ejecutivo, que presten mérito ejecutivo. No podemos decir que se ha fijado alimentos cuando hemos conversado en una cafetería o en la sala de nuestra casa y hemos dicho entonces con cuánto contribuirá si se dice una suma y eso ya es fijar alimentos. Si bien hay personas y padres a quienes esta modalidad les funciona, para efectos de determinar la inasistencia alimentaria, desde la óptica del derecho civil y de familia es necesario que esos alimentos se hayan determinado de una manera, digamos, protocolaria o solemne. Es decir, que yo debo acreditar acta de conciliación o una escritura pública, o bien la resolución de una autoridad administrativa o la sentencia de un juez que los fije. Y ese será precisamente el preámbulo o antecedente a lo que significará la temática el día de hoy. Bien, según cifras de la Fiscalía, cada día se interponen al menos 80 demandas por alimentos contra padres que no cumplen contra este requerimiento. Esta es una pregunta para los dos. Les digo, ¿qué le puede pasar a una persona que no cumpla con los alimentos de sus hijos? Bueno, en principio tendría dos opciones. La primera, acudir ante la jurisdicción de familia, donde la doctora Gloria es la experta. Y lo segundo, acudir ante la Fiscalía General de la Nación para que pueda instaurar una denuncia en contra de la persona que se ha sustraído de forma injustificada de prestar alimentos legalmente debidos. Digamos que una y otra tienen presupuestos distintos. Lo que busca el derecho penal realmente es penalizar esta sustracción injustificada del pago de alimentos en donde no se necesita o no se requiere este título ejecutivo del que habla la doctora Gloria Andréa Maecha. Ahorita, hoy en día, tenemos el sistema penal acusatorio y tenemos la ley 1826 del año 2007, que es el proceso abreviado, que permite mucho más rápido el procesamiento de las personas que incurren en este delito de inasistencia alimentaria contemplado en el artículo 233 del Código Penal colombiano, la ley 599 del año 2000. Tiene unos presupuestos distintos. Puede pagar la persona a cárcel si se sustrae de manera injustificada. Entonces, digamos que esta no es una norma que le haga un saludo a la bandera. Por el contrario, sí es una norma vinculante y que cumple una función. Entonces, la despenalización de esta norma sí podría crear un problema social. Y bien, la doctora Maecha, desde la parte del derecho de familia, ¿qué le puede pasar a una persona? En términos de pronto, no penales, sino civiles, ¿le pueden embargar el sueldo, lo pueden embargar? ¿Qué le pueden hacer? Bueno, ¿qué hacemos en familia? Cuando un padre o madre, en ese título ejecutivo, se le fija esa suma dineraria con la que contribuye para sus alimentos y se evidencia que deja de pagarlos, eso genera un crédito. Y entonces, el crédito da derecho a perseguir el pago, como lo puede ser cualquier otro crédito. Y entonces, nosotros podemos, frente a ese deudor o deudora de alimentos, iniciar procesos ejecutivos que se acompañan de medidas cautelares, entre otras, el embargo y secuestro de bienes, de su salario, para de esta forma garantizar no solo el pago de los alimentos que se dejaron de pagar, sino también los que se deben asegurar hacia futuro, sumado a otras medidas que consagra el Código de la Infancia y la Adolescencia que pueden referir, por ejemplo, restricción para salida del país y demás. Sin embargo, hay otros escenarios desde el derecho de familia que también son importantes que se tengan en cuenta. Cuando padre o madre no suministran alimentos, tampoco atienden las necesidades personales de sus hijos en razón del contacto al que deben estar llamados mediante ese tiempo que se ha denominado de visitas, el contacto telefónico o a través de las plataformas y las redes. Entonces, ese tipo de conducta también puede ser vista como un abandono. El abandono también es una premisa para privar de la potestad parental o suspender la potestad parental y ese abandono generaría para padre o para madre demandado o demandada, generaría la pérdida de derechos para administrar y usufructurar el patrimonio de sus hijos y también el derecho de representarles. Entonces, hay unos escenarios que son significativos, que es importante que los conozcamos en el evento de inasistencia alimentaria, en donde yo puedo optar por acudir ante los jueces de familia para cobrar el crédito, listo, con las medidas cautelares, perseguir el pago o bien denunciar el delito para que precisamente se investigue, se generen las consecuencias que el Código Penal en ese sentido tiene previstas. Y se puede sumar otras porque si configura lo que hemos denominado abandono, pues entonces también implicará la pérdida de derechos que tienen padres sobre sus hijos no emancipados. Ustedes que nos están viendo en vivo recuerden que pueden participar de este consultorio jurídico dejándonos sus comentarios, sus preguntas en los comentarios en Facebook y en YouTube y estaremos resolviendo algunas de ellas en vivo. Por ejemplo, una de nuestras usuarios nos dice si los papás no cumplen, lastimosamente le toca responder a los abuelos. ¿Esto es cierto? Hay que aclarar eso y este es un buen momento para hacerlo. Realmente la ley atribuye la obligación de suministrar alimentos en papá y mamá. Ellos son los que por ley están llamados a suministrar alimentos. El Código Civil nos indica que podemos llamar a los abuelos para la obligación alimentaria ante la insuficiencia o falta de los padres. Es decir, que no es una condición para todos los abuelos que deben entonces apoyar la crianza de los nietos, sino que se deben dar las condiciones. Entonces, si decimos a falta de padres, pues entendemos que se ha presentado, por ejemplo, el desaparecimiento, no se encuentran en condiciones de salud física o mental para trabajar en esos eventos es que los abuelos podrían ser llamados primero en conciliación para a través de esta herramienta fijar los alimentos y solo en el evento de no lograr conciliación acudimos ante los jueces de familia para que sea el juez quien, dependiendo de la capacidad económica de esos abuelos y las necesidades del alimentario, fije la respectiva cuota. Pero aquí también hay que tener en cuenta que nuestra ley civil ordena que se llame a todos los abuelitos. Es decir, en línea paterna y línea materna. No se trata solamente de llamar o de citar a uno, sino que los debemos convocar a todos y dividir entre ellos la cuota. Pero recordando que debe ser una figura excepcional. No es un llamado que deba ser como subsidiario, como por decir, por ejemplo, vamos a mejorar las condiciones de un niño y entonces por eso se cita a los abuelos para que ellos con sus ingresos o con su pensión apoyen la crianza o manutención de su nieto. El juez, incluso en las etapas conciliatorias, se verifican muy bien las condiciones por las que se están llamando a los abuelitos para que ellos aporten en el cuidado y la crianza de sus nietos. Es excepcional realmente. Bien, otro de nuestros usuarios tiene una pregunta que es muy común y es, Rita García nos dice en Facebook, si un padre no cumple con la responsabilidad que tiene con su hija, ¿qué puedo hacer para que cumpla? Le pregunto al doctor Valle desde la parte penal y seguidamente a la doctora Andrea desde la parte de familia. Estamos teniendo unos problemas técnicos, le recomiendo a la doctora Andrea entonces que por favor... Ah, ya doctor Valle. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Lo primero que se debe acudir es a la Fiscalía General de la Nación e interponer la denuncia. Hoy en día la ley 1826 de 2017 permite por medio del proceso abreviado que se simplifique el procedimiento. Esta ley permite que los tiempos sean mucho más cortos y que el fiscal pueda, oígase bien, el fiscal pueda tramitar el proceso mucho más rápido o que la misma víctima se pueda constituir en acusador privado. O sea, la misma víctima puede contratar su abogado y puede hacer las veces de fiscal. Le trasladan el escrito de acusación al padre incumplido y se puede inclusive solicitar una medida cautelar de embargo sobre los bienes sometidos al registro. Y también, por medio del traslado del escrito de acusación, queda la imposibilidad de enajenar bienes sometidos al registro. Esto es de forma automática porque haría las veces de formulación de imputación. Pues eso es lo que debe hacer la víctima. Tiene varias opciones. Repito, instaurar la denuncia, acudir donde el fiscal, constituirse como víctima, solicitarle al fiscal que se den los embargos. Seguir con el proceso es mucho más corto ahora con esta ley o si lo quiere mucho más rápido porque a veces los fiscales tienen muchos procesos, entonces solicitar la conversión ante el fiscal y convertirse en acusador privado para que sea mucho más rápido el procedimiento. Esa es la mirada de la lista. Entonces, en el derecho penal se genera la denuncia para que se investigue con la posibilidad también de unas medidas cautelares. Pero si buscan, por ejemplo, el acompañamiento de los derechos o de los abogados de familia, que también se incluye obviamente lo que significa comisaría de familia, defensoría de familia, entonces podríamos plantear unas opciones de inicio de procesos, también con medidas cautelares, pero que van encaminadas no a que la persona sea sancionada con la consecuencia que contempla el Código Penal, sino que pague, que pague ese crédito, lo ha deudado, y con una ventaja, y es que podamos solicitar también al juez que se garantice el pago de las cuotas que vienen, de las cuotas futuras, que también es una opción muy significativa para tener en cuenta. Ahora, hay otros tipos de actuaciones judiciales o administrativas en donde habrá una pregunta obligatoria y es si padre y madre están al día en la cuota de alimentos. Y, por supuesto, la respuesta negativa va a generar algunos efectos nocivos en otro tipo de actuaciones judiciales o administrativas, por lo que, por supuesto, nos unimos en una sola voz a decir que lo mejor es pagar y estar al día. Vamos a retomar algunos de los conceptos que hemos venido tratando durante la transmisión. Entonces, vamos primero a resolver la pregunta del titular de la nota que se encuentra hoy en eltimo.com para que la consulten las personas que nos están viendo. Entonces, doctor, va a ir retomando el mito o realidad, en este caso, que nos muestra en pantalla. ¿Es cierto que un padre que debe de la cuota alimentaria lo puede sancionar con cárcel? Claro, por supuesto. Toda persona que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos debidamente, oígase bien, debidamente o que lo deba legalmente a sus ascendientes o sus descendientes, etcétera, puede estar incluso en un delito y puede pagar cárcel. Es una realidad. Por supuesto, eso está contemplado en el artículo 233 del Código Penal colombiano. Ahora, que durante el proceso puedan haber alternativas, a pesar de que este delito dejó de ser conciliable, dejó de ser creyable por la ley 1542 del año 2012, pues hay unas alternativas que permiten salir pacíficamente del proceso. Pero si el padre o la madre o el que deba alimentos legalmente, pues puede incurrir en este delito y puede pagar cárcel, por supuesto. Bien, doctora Andrea, ¿mita o realidad? Aquellos padres que no paguen la cuota alimentaria de sus hijos no tienen derecho a verlos. Bueno, esta pregunta no es tan sencilla, pero vamos a procurar responder muy puntualmente. Es una realidad. ¿Por qué es una realidad? ¿Por qué lo dice la ley? ¿Listo? Y lo que quiere expresar el contexto normativo es que cuando padre o madre se le ha fijado una cuota de alimentos y se sustrae el pago, pues no tiene la cara para hacer reclamación en temas de custodia o visitas. Eso es lo que en términos coloquiales querría decir a la norma. Y entendemos que cuando un padre o madre se muestra por supuesto irresponsable, no se dan las garantías para el cumplimiento de otros deberes. En eso es una realidad. Pero la Corte Constitucional colombiana invita a los jueces a que se module ese tipo de textos en la norma porque la realidad colombiana es muy diversa. Entonces, la situación de cada familia es diferente. La realidad de padre y madre también cambia según las circunstancias que él o ella estén viviendo. ¿Y qué es lo que dice la Corte? Debemos verificar cuáles son las razones por las que no se está haciendo el pago de alimentos. Habrán algunos eventos que no obedecen a un querer o a una conducta irresponsable, sino a circunstancias en efecto pues insalvables de fuerza mayor o de caso fortuito y por ello no podría generarse ese tipo de reproche o de sanción que conduce al no puede reclamar en custodia o visitas. Entonces, allí tendríamos que entender la situación muy puntual que está viviendo la familia o la persona que es la que se predica que no ha cumplido con su deber de alimentos para entender qué es lo que ocurre y si debe generar ese reproche. En últimas, todos debemos entender que el ser cuidado por papá y mamá es un derecho de nuestros niños y adolescentes y es además un derecho humano. Y si es un derecho humano no podría ser de recibir un lenguaje en el que se hable de perder un derecho o de restringir un derecho y menos cuando su titular goza del interés superior y prevalente que la ley le brinda y un derecho incluso superior al de todos los demás. Por eso es que hay que tener cuidado con esas expresiones porque es posible que en aras de generar una mayor sanción podemos vulnerar también derechos de nuestros niños y adolescentes a tener un contacto con su familia y a no ser separados de ella. En ese sentido son las autoridades judiciales y administrativas quienes deben sopesar la situación para verificar si en efecto eso generará una restricción plena a la solicitud por ejemplo de custodia o de regulación de visitas o es posible que accedan a ese tipo de pretensión o solicitud. En ese sentido varios de los comentarios que estoy leyendo en este momento en Facebook nos preguntan acerca del apellido si la inasistencia alimentaria es una causal para retirar el apellido del padre o madre de un menor. Aprovechemos la oportunidad y también aclaremos lo del apellido porque entendemos que para los colombianos la definición del apellido es muy importante es significativo y lo sigue siendo pero realmente ese rol de padre o de madre no se extingue por el cambio del apellido finalmente incluso hay procedimientos notariales aún para menores de edad para el cambio de nombres y apellidos y con todo y que se genere esos cambios siguen siendo padre y madre es decir eso no tiene ninguna relación con la filiación la consideración de ser la madre o de ser el padre solo se extingue cuando ese hijo fallece o los padres mueren o ese hijo es adoptado así que todas las realidades que estamos analizando de inasistencia alimentaria todo el tema también de privación o suspensión de patria potestad y demás en nada afecta la designación de los apellidos porque realmente no son indicadores de filiación no tienen ningún sentido determinante de quién es el padre o la madre el apellido bien y ya para cerrar una de las dudas más frecuentes es si los padres morosos deben ponerse al día con las cuotas que dejaron de pagar ¿esto es un mito o es una realidad? si quieres inicio diciendo que por supuesto papá y mamá cuando saben que ellos no han hecho el pago de la cuota de alimentos pues deben de manera pronta y oportuna proceder al pago eso es en efecto una condición que no tiene marcha atrás si yo he dejado de pagar se genera un crédito y ese crédito además va sumando intereses ahora como es un crédito no obstante por ejemplo en un trámite conciliatorio podríamos ubicar otras formas para extinguir el crédito podríamos ampliar los plazos establecer nuevas alternativas de pago modalidades de acción en pago verificaríamos otras posibilidades pero ese crédito debe pagarse diferente es que ese monto que la pareja dice que fue fijado por ellos no conste en un título ejecutivo en ese evento sí con el paso del tiempo realmente no constituyen un crédito que permita exigir el cumplimiento de esa obligación así que nuevamente decimos a quienes se encuentran como deudores y deudores morosos hay que ponerse al día vienen leyes que van a endurecer el tratamiento jurídico amorosos amorosos no sino a deudores morosos y por ello lo ideal es buscar las alternativas de pago y una herramienta muy eficiente podría ser la conciliación de lo contrario pues habría delito de inasistencia alimentaria o iniciar un ejecutivo con medidas cautelares bueno yo tengo un aporte yo comparto lo mismo que dice la doctora Gloria Andrea en el derecho penal el delito de inasistencia alimentaria se conoce como en algún sector de la doctrina como un delito de ejecución permanente en el tiempo es decir los menores y no solo los menores los que necesiten hasta los 25 años de acuerdo con la jurisprudencia de la corte constitucional alimentos entonces que quiere decir que mientras haya la necesidad pues va a estar el delito si hay sustracción injustificada entonces todos los días los menores necesitan alimento estas personas necesitan alimento las personas de las que trata el artículo 233 ascendiente descendiente adoptivo etcétera entonces de manera que los padres o los que deben alimentos si hoy se ponen al día mañana son condenados por una sustracción injustificada los condenan esto no quiere decir que a futuro puedan ser excluidos de una próxima sustracción de alimentos es decir por cada sustracción de alimentos puede haber un delito hoy por ejemplo hubo un delito se sustrajo de alimentos fue condenado puede haber a futuro reiteración y puede volver a ser condenado por el delito de inasistencia alimentaria es de manera que esto para explicar que la persona pues debe estar al día en el pago de alimentos debe pagar los alimentos no debe sustraerse el pago injustificado de los alimentos debidamente que se deben legalmente y segundo que hay una circunstancia de agravación punitiva en el sentido en que si esta persona de manera fraudulenta se sustrae al pago de alimentos es decir oculta sus bienes los disminuye o grava su renta o su patrimonio esto podría aumentarle la pena a la persona que deba alimentos legalmente entonces son dos cosas que hay que tener muy en cuenta para aquellas personas que se sustraen de manera injustificada del pago de alimentos y llegamos al final de la transmisión doctora Andrea doctor Vadir muchísimas gracias por asesorarnos el día de hoy es un gusto muchas gracias para todos bien ustedes que nos están acompañando todavía en esta transmisión los invito a consultar otros capítulos de consultorio jurídico ingresando a el tiempo.com la sección justicia servicios allí al final de cada una de las notas podrán encontrar un formulario para que nos dejen su pregunta nos vemos el próximo martes hasta la misma hora feliz día para todos gracias hasta luego hasta luego en la era de las noticias falsas infórmate con una fuente verás con solo suscribirte a nuestro canal en youtube recibirás actualización de nuevas noticias cubrimientos en vivo y mucho más contenido somos el tiempo en youtube suscríbete ahora y mucho más contenido y mucho más contenido